Y se lo va a poner así usted, vea, así y se lo va a dejar aproximadamente por 20 minutos. Con esto que yo tengo aquí, más un secreto que tengo por allí, vas a empezar a tener unos pies de princesa. Y así es, todas ustedes me han escribido y me han puesto mensajes y me han dicho María Elena, queremos que nos ayudes con una recetica casera para tener pies de princesa. Y así es, el día de hoy, miren, vamos a preparar un espectacular esfoliante. Y aparte de todo, les voy a dar el paso a paso. Por acá tengo estos ingredientes, les voy a ir diciendo uno por uno para qué son. Y esto es aceite de coco. Y por acá, vamos a poner, yo más o menos voy a poner una cucharada. El aceite de coco nos va a hidratar, ayuda a eliminar bacterias. Es una de las propiedades del aceite de coco. Acá tenemos bicarbonato de sodio. Nos va a exfoliar, nos va a aclarar la piel. Siguiente producto y es el azúcar. Usted va a tomar azúcar, si tiene moreno, si tiene blanco, el azúcar que sea. Yo le voy a poner una cucharada. ¿Qué cantidades es? Una cucharadita. El azúcar es divino, exfoliante. Limón, nuestro siguiente ingrediente. Por acá vamos a poner, yo voy a ponerle medio limón. Y el limón es buenísimo porque también nos va a ayudar a aclarar y es antibacterial. Y esto cuando usted le ponga limón va a tener una reacción más bien. Ya tenemos aquí este espectacular exfoliante. Hola Camelita. Y miren lo que vamos a hacer. Yo les voy a empezar a mostrar cómo se van a tener que hacer esta exfoliación. ¿Cuánto tiempo se la van a poner? Pero ustedes no se pueden ir porque esto no va a ser lo único. Después de que yo me haga la exfoliación aquí, les tengo otro truco con este pie que también viene en la combinación. Ojo, esto por favor no lo pueden hacer si ustedes van a ir el día de mañana a la playa, si ustedes van a empezar a tomar el sol o se van de vacaciones. Esto tienen que hacerlo con anterioridad, con tiempito. ¿Qué va a hacer usted con esto? Usted se va a dar un masajito y va a empezar a ponerse esto y se va a exfoliar. Vamos acá. Yo generalmente me lo pongo hasta un poquitico arriba de los, más o menos del tobillito. Que me pase un poquito más abajito, ahí está bien. Y usted se va a dar un masaje y usted, verifica, se va a poner papel vinil pelo, papel transparente. Si no tiene, se va a poner una bolsita. Esto es para hacerlo en la noche, vuelvo y repito, no lo vaya a hacer de día y mucho menos si se va a poner sandalias y va a salir a la calle. Si usted es de esas personas que sufre porque acá en el centro tiene mal olor, si sufre porque le salen pelitas que le salen aquí, este producto, esto que le dije, la combinación de limón, el aceite de coco y el bicarbonato de sodio. Eso, aparte de que te va a ayudar a aclarar, te va a ayudar a controlar los hongos y algunas bacterias, ok, en el pie. Entonces, yo tengo este papel, vuelvo y repito, si usted no tiene, lo que usted va a hacer es que se va a comprar, o sea, perdón, se va a poner una bolsita de esas del mercado y se la va a poner así usted, vea, así, y se lo va a dejar aproximadamente por 20 minutos. Cada cuánto usted se va a hacer esto, ya lo voy a decir y no se vaya a ir, espérese porque es que aquí no hemos acabado, vuelvo y les digo, en este pie les tengo una sorpresa. Luego de hacer usted esto, lo que usted va a hacer es que se lo vaya a dar a descansar 20 minutos. Por acá yo dejo mi pie así por 20 minutos, pero, ajá, ajá, por acá, yo ya tenía, miren por acá, uno hecho. ¿Por qué? Porque me encanta explicarles a ustedes todo, que no se queden con dudas. Este yo ya me lo había hecho hace como, uff, es más, hace como media hora. Usted va a venir y se va a ir a lavar sus pies, bien lavaditos. Muchachos, ya me los jugué, ustedes ahorita les voy a mostrar cómo van a quedar. Mira, ya me empezaron, no les había mostrado, pero me empezaron a blanquear los pies. Esto yo más o menos lo voy a hacer unas tres o cuatro veces y esto lo que va a hacer es que poco a poco va a ir atenuando, me va a ir aclarando, entonces va a quedar toda parejita de un mismo color. Después de esto, usted terminó, ok, esto lo va a hacer una vez a la semana, una vez cada 15 días. Usted va a agarrar, esto lo puede hacer todas las noches de su vida, esto sí lo puede hacer todos los días, esto es un complemento. Por eso es que yo no tengo callo ni resecada. Ustedes se han visto que ahorita empieza uno en verano con todo esto, con callos y con todo, con esto es una berraquera. Entonces, miren, usted lo que va a hacer es que usted va a agarrar vaselina. Usted llega y embadurna el pie en la noche. Esto también para los hombres. Usted va a escoger unas mediecitas viejas, de esas que se pueden dañar y que no pasa nada. Y usted a la hora de dormir se embadurna y se pone su mediecita. Si usted se va a hacer esto que yo le estoy diciendo acá, es que es casi obligatorio. Que usted no puede andar con esto por la casa si usted no tiene unos zapatos, por favor. Yo les digo que yo me caí por las escaleras de mi casa. Yo hacía esto, eso fue hace tres años, no, dos años, perdón, año y medio. Y yo hacía, o yo hago esto recurrentemente cuando va a llegar el verano para tener los pies divinos. Y yo me levanté a las cinco de la mañana, bajé por las escaleras y cuando bajé, resbalé. Y me he partido tres vértebras. Esto no es mentira y ustedes pueden ir a mis inicios en Facebook. Tengo hasta fotos cuando estaba en el hospital. Casi quedo inválida. Gracias a Dios no me pasó nada. Y por eso fue que yo empecé en Facebook. Eso fue una de mis inspiraciones. Pero mis amores, les estoy advirtiendo, esto les va, ustedes van a quedar divinas. En cuestión de ocho días estas pobres mujeres, queridas amigas mías que sufren con todo esto reseco. Háganse esto, juiciositas y verán que en ocho, quince días ustedes tienen esos pies van a empezar a cambiarle. Mis amores, gracias por estar esta noche aquí. Ustedes no saben cómo estoy de feliz. Los quiero mucho. Compartan este video y déjenme muchos likes, muchos corazones. Los amo y nos vemos pronto. Chao, chao, mis amores.